¿Qué es la reforma en la opinión mía? ¿Cómo se dice? Partners, tener socios en inversiones de energía. Y lo bueno es que Pemex se ha visto como una agencia principalmente petrolera y de gas. Ahora la reforma de energía, en la opinión mía, va a tener más sensitividad a la energía renovable, a la energía de viento, a la energía solar, el cambio climático. Y eso es muy bueno. Bueno, primero, lo que ha hecho México el presidente Emilio Lozoya, su equipo en la reforma energética, con la colaboración del Senado, especialmente de mi amigo, Marlio Beltrones, es extraordinario en la opinión mía. La unidad que tienen los partidos políticos sobre el tema energético. Sé que el PRD se salió, pero generalmente tener al PRI y el PAN en el mismo lugar es muy positivo. ¿Qué es la reforma en la opinión mía? Mira, yo creo que México fue muy hábil en decir que iban a negociar con cualquier país o organización que ayude a México. Parece que va a haber negociaciones con Luke Oil, que es la empresa rusa, con compañías americanas, con compañías españolas. Yo creo que México tiene que hacer lo que es más importante para México. Y hay los mejores expertos, por ejemplo, yo creo que los mejores en energía renovable son los españoles. Los mejores en, por ejemplo, lo que se llama Deep Sea y Shell Gas, somos nosotros, los americanos. Pero que haga México esas decisiones y son socios, no es privatización. Y eso es positivo. Especialmente yo como exgobernador de la frontera, es importante limpiar la frontera, mejorar la frontera de México y Estados Unidos. El agua, el ambiente, el aire, el cambio climático. Ha habido un progreso muy bueno en México, muy positivo. Lo que hizo el presidente, el previo presidente con Cancún en cambio climático. México mostró liderazgo en Cancún, yo estuve ahí. Así es que hay más sensitividad en la área de cambio climático internacional. Especialmente ahorita Calderón está haciendo iniciativas muy positivas. Va a formar una fundación y está en Harvard y eso es muy importante y muy bueno. En términos de energía y eficiencia, me han dicho que ha habido mucho progreso. No sé exactamente, pero edificios, escuelas aquí están muy progresivas en esta área. Mira, lo más importante, por ejemplo, empresarios negociando, es que se tengan confianza en sí mismos para la próxima negociación. Porque en el sector privado no nomás es una negociación de un prisionero, es seguir intercambiando el producto, creando trabajos. Así es que es tener confianza personal en tu contrincante.